¡Al tercer grado! ¡Ahora me lo quedo aquí conmigo! Me quedan estos dos pedazos de hombres. Venga, a ver, dos pedazos de hombres. ¿Y sabes cómo va esto? Yo te pregunto, tú contestas, y cuando hayas terminado de contestar le das. ¿Sí? Bueno, vamos a intentarlo. ¿Empezamos? Sí. Venga, empezamos contigo. ¿Te han echado alguna vez de un trabajo? Sí, y no cuento los de la tele. La tele me están echando todo el día, pero sí. Pero uno que... Sí, mira, trabajaba, antes de ser famosito, trabajaba de vigilante jurado, se sabe. Trabajaba también como vendedor de ropa de cama del corte inglés. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Me echaron del corte inglés porque venían las señoras a comprar y dicen, ¡ay, que toraya más bonita! Digo, señora, ya no que lo es, le van a cascar una buena. Y decía, ¿pero por qué? Digo, pues porque por el precio de una de baño se lleva usted lavabo, bidé, baño y tocador. Y por menos que esa. ¡Ay, pues entonces! Y entonces me venía el jefe y decía, ¿pero tú por qué recomiendas lo más barato? Digo, pues porque yo lo haría a mi madre si viniera también, ¿no? Y me echaron. Y te echaron. Dale otra vez, Flor. Fuerte ahí. Bertín, ¿te has quedado mudo en algún concierto? Una vez. En 40 años. 30 años de carrera. Me pasó una... Oye, pero me quedé mudo de verdad. No sé qué me pasó. A mí yo tengo la garganta de hojalata. A mí yo no me pongo malo nunca. Pero ese día no podía hablar. Notaba que tenía una faringitis de narices y eso fue el liceo de Barcelona. El liceo de Barcelona. En el liceo de Barcelona. Hasta el cuarto piso lleno de gente. En la segunda fila, la porta. O sea... Sí. Todo, o sea, todo Dios de Barcelona. Y yo salgo y digo, Dios mío, no voy a poder. Y entonces me metía entre... Yo lo dije a la gente. Señores, para no suspender esto, vamos a hacer que salga como salga. Pues ya me enrollo, me da igual, ¿no? Digo, señores, estoy mudo. Y me lo meto ahí una botella de whisky. Yo no bebo whisky. Yo no bebo whisky desde hace 30 años. Pero digo, que es algo fuerte. Digo, una botella de whisky. Entonces, entre canción y canción, me metía un lingotazo. Bueno. No te puedes imaginar a la décima. No, no. O sea... Vamos a cantarla que hace once. A ver. ¿Quién? No, no. Oye, oye, y me salió perfecto. La voz y todo, me lo arreglé con el whisky. Y yo decía, venga, esta ranchera, ¿quién la canta conmigo? Siempre se vio, se levantaba a la puerta. ¡Yo! Y se volvía. Y fan total. Oye, impresionante. No podía cantar, pero lo hice. Eso fue... Nunca más he vuelto, ¿eh? Esto ha sido hace... Nunca más he vuelto a ver el whisky. Sí, al liceo, al liceo no he vuelto. Esto fue hace seis años. Hace seis años, volví al liceo. Seis años. ¡Dale, Bertín! ¡Dale! ¡Me encanta! Flo, ¿cuál es la mejor oferta laboral que te han hecho? Una que no cogí. ¿Sí? Una que no cogí llevaba... Llevaba en la tele cuatro meses. Cuatro meses. Así de famosito ya de repente que todo el mundo te conoce y tal. Y entonces me cogió el consejero delegado de Telecinco, me subió a su despacho y me dijo, el año que viene queremos que estés con nosotros en Telecinco. ¿Cuánto cobras con Pepe Navarro? Y yo, claro, yo de aquellas... A mí me habían dicho alguna vez, dice, cuando te hagan una oferta, tú di que cobras tres veces más de lo que cobras. Digo, ¿una oferta? ¿Pero qué es una oferta? O sea, yo no entendía muy bien lo que era una oferta. Y entonces ya ese día lo entendí. Me dice, ¿cuánto cobras con Pepe Navarro? Y yo me acordé, dice, di tres veces más. Y yo cobraba 384.000 pesetas de la época en el año 96. Y dije, pues un millón y medio... O sea, ni me salía, no era creíble. No era creíble. Mi puta vida había dicho esa cantidad. Digo, un millón y medio de pesetas. Todos los meses. Y entonces se quedó así el tío mirando y dice, pues te damos dos millones al mes y te quedas con nosotros el año que viene. Y yo, o sea, me empezaron las canillas a temblar. Digo, dos millones. Digo, mire, es que no... Digo, no, yo estoy con Pepe Navarro. No es por dinero. Dice, no, no, por dinero no es. Tres millones. Y digo, no, digo, si es que yo... De verdad, yo solo agradezco. No, cuatro millones. Y el tío empezaba a subir dinero, a subir dinero. Y yo, o sea, yo lo flipaba. Llegó un momento que me ofreció nueve millones de pesetas por estar un año con Telecinco. Nueve millones de pesetas al mes. Nueve millones al mes, claro. De aquella época. Claro, de aquella época, que serían en torno a los 98, 100 millones de pesetas en un año. Y yo llevo a cuatro meses. Yo era vigilante y jurado. O sea, yo para ganar... O sea, yo para ganar 160.000 pelas que llegué a ganar un mes, no tuve vida. O sea, me hacía horas extras, no sé qué. Bueno, o sea, un sudor, venga a pasar el maletín a los explosivos de correos. Bueno, un follón de la virgen. Y 100 millones de pesetas. Dice, tío, no te pongas nervioso. Claro, el tío lo preveía ya. Bueno, no te vas a poner nervioso, te dan 100 kilos. Dice, no te pongas nervioso. Vete tranquilamente a tu casa, lo piensas. Yo me iba para el pueblo, a Sacedón, a Guadalajara, que estaban mis padres allí. Mi padre, conductor de autobuses de la MT de Madrid. Y mi madre, sus labores, nuestras labores, llevarla a casa. Y llegué yo allí el viernes. Y entonces digo que tengo que comentaros un tema. Que me han ofrecido en Telecinco quedarme un año y me dan 100 millones de pesetas. O sea, mi padre que tiene bigote, le hizo así, se le subió para arriba. Se le puso el bigote para arriba porque es que no sabía, o sea, yo no sabía procesar eso. Mi padre que ganaría al mes de conductor de autobuses, yo qué sé, 120.000 pesetas. O sea, es que era algo que se nos salía de la cabeza. Y entonces digo eso, y dice mi padre, dice, ¿100 millones de pesetas? Digo, sí. Dice, ¿y qué tienes que hacer? Digo, pues, ¿te puedes creer que no lo he preguntado? Digo, ¿que no lo he preguntado? Te lo juro que digo, pues es que ahora es verdad. Digo, estamos concentrados en el dinero y el dinero. Y al final, digo, dice, hombre, es que si te pagan ese dinero, tendrás que hacer algo. Digo, pues, pues es que es verdad. Y digo, claro que tengo que hacer algo. Y no había preguntado. Digo, pero seré gilipollas. Digo, pues tendré que hacer lo que hago yo, pues vestirme de gilipollas, hacer risas. Digo, tendré que hacer eso. O sea, que dice, a mí me parece muy raro. Digo, pues es verdad, es que es raro de cojones. Dice mi madre, dice, te voy a decir una cosa, el dinero está muy bien para ayudarte a la vida y tal y cual, pero cuando viene en exceso es cáncer. Me quedé así, digo. El lunes llegué allí al despacho del jefaco. Digo, a la buena, digo, sí, que... Dice, ah, ¿ya te has pensado lo de la oferta? Sí, sí. ¿Y qué? Digo, no, que no, que no la quiero. Pero, ¿cómo no la vas a querer? Pero vamos a ver, ¿tú la has pensado? Digo, sí, sí, lo he pensado, lo he repensado con mi padre, con mi madre, con todo el mundo. Lo he pensado, no me líes. Digo, no quiero. Dice, pero vas a tener el coche descapotable de tus sueños, vas a tener la casa de tus sueños. Digo, ya, pues, claro, entre medias. Yo le dije a Pepe Navarro que esto me estaba pasando. Y Pepe dijo, sí, hombre, pues vale, pues coge la oferta. Me parece muy bien. Y digo, pero... ¿Pepe? Digo, qué insensibilidad. Digo, pero si yo estoy con él trabajando, digo, estoy defendiendo no ir. Entonces, se ve que investigó, porque a Pepe le pasaría esto todos los días, que le llegaría alguien y le diría, oye, que me ha hecho una oferta, súbeme el sueldo. Entonces, claro, lo investigó y se dio cuenta que era real. Entonces, me llamó un día a mi móvil, que yo creo que fue la primera vez que Pepe Navarro en la historia me llamó a mi móvil. Digo, escúchame una cosa, Florindao, vente para acá, que tengo que hablar contigo. Digo, joder, voy para allá. Es que me he enterado que te han hecho una oferta en Telecinco. Digo, joder, te lo dije. Digo, ya, bueno, pero no me lo creí, pero luego he investigado y es verdad. Pues, pues, está bien, te voy a decir una cosa. Nos vamos a Antena 3 el año que viene. Digo, ah, claro, o sea, por eso me han hecho la oferta. Sí, es que están intentando romper a toda la gente del equipo. Entonces, yo tengo un contrato de aquí ahora mismo para que lo firmes en exclusiva y te quedas conmigo. Digo, vale, cojonudo, si yo lo que quiero es quedarme contigo. Digo, ¿y cuánto paga? Dice, un millón de pesetas al mes. Y digo, vaya caca, vaya caca. Claro, a mí ya la profesión me había absorbido. Porque si a mí me parece una mierda que me den un millón de pesetas, claro, el otro me daba 100, digo, pues este me da uno, es una mierda. Entonces me quedo así y digo, pero uno no es mucho, ¿no? Dice, bueno, pero te lo doy siempre. O sea, te lo doy en este año, te lo doy, pase lo que pase. Aunque nos despiden, te lo doy. Digo, ¿y si nos despiden y yo sigo trabajando? O sea, no sigo trabajando y tú me pagas. Dice, sí, sí. Digo, va, pues firmé. Entonces ya le dije al otro que no, y tal y no sé qué. Bueno, pues empezamos, nos fuimos a Antena 3 y empezamos el programa en septiembre, octubre y en noviembre dicen, despedido Pepe Navarro, el 1 de diciembre no trabajaba nadie. Y yo me acordé de aquello que había hablado. Digo, pues, yo sigo cobrando. Digo, es lo que me han dicho, yo ni había leído el contrato ni nada. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo iba todos los meses al cajero, metía la tarjeta, últimos movimientos, y veía ahí que salía un millón. Realmente, me he ingresado. Al siguiente mes veía otro millón y yo decía, estoy cobrando un millón sin hacer nada. No es que no estoy haciendo nada. Digo, la vida, y se lo digo a mi padre, digo, papá, es que estoy cobrando un dinero. Y dice, pues, vete a hablar con el que te está pagando, lo mismo se ha despistado y te están dando un dinero que no te corresponde. Y me fui a ir a ver a Pepe, digo, Pepe, que me sigues pagando y tal. Es lo que acordamos. Digo, ya, pero yo pensaba que era, no sé, para que me quedara contigo. No, no, no. Mi palabra está ahí y efectivamente llegó hasta julio del año 99, creo, del 2000. Yo cobré 9 millones de pesetas, que era lo que había pactado con Pepe Navarro, pero en el mes de enero o febrero iba paseando por la calle y pasé por un concesionado de BMW. Digo, madre mía, estos coches, qué buenos son. Y había uno descapotable con asiento de cuero, digo, somos paletos o no somos paletos. Y entré allí y digo, bueno, ¿es que vale ese coche? Dice, 8 millones y medio. Digo, voy a cobrar 9. Digo, me lo compro. Y entonces le enseñé el contrato y dice, ah, vale, pues sí, sí, se puede avalar con el contrato. Y yo me eché mis cuentas y dije, 8 millones y medio para el coche y los otros 50.000 pesetas para vivir. Todo el año, joder, no pasa nada, coño. Y así fue, así fue. Oye, pero qué increíble que te estuviera pagando, que cumpliera su palabra y que... Sí, sí, cumplió su palabra. No, 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 es un... ¿Eh? Pepe es un tío de palabra. Es verdad que es un tío de palabra. Soy un tío de palabra, Vicky, ya me conoces. Es verdad que es un tío de palabra. ¿Cuál es la mayor oferta que te han hecho a ti? ¿La? Una oferta que te hayan hecho a ti. Ah. Bueno, a mí me hicieron una que me arrepintiera. Es que fue... Es que mucha gente no lo sabe o la mayoría no lo saben, pero a mí me llaman un día, yo estaba en Antena 3 con contrato de cadena y entonces me llama Tony Cruz. Qué bien suena. Esto es que empieza ya... En una frase suena también. Sigue, sigue. No. Tony Cruz, la trinca, dueños de todos los programas que yo hacía. Lluvia de estrellas, menuda de estrellas, los locos bajitos y tal. Y me dice, Bertín, tenemos un programa nuevo que empieza ya. Se lo vamos a ofrecer a Antena, pero quiero saber primero si quieres presentarlo. Digo, no sé cómo es. Dice, no, es un cantante y tal. Digo, ¿cómo se llama? Dice, Operación Triunfo. El primero, ¿eh? Y digo, eso seguro que es pelotazo. Venga, yo lo presento. Van a Antena 3 a ofrecérselo a Antena 3 y Antena 3 dice, nah, ese programa no lo vemos. Y entonces me llama Tony y me dice, oye, Bertín, macho, que me han dicho que no lo quieren. Digo, ¿cómo no lo van a querer? Pero estos están tontos todos, ¿o qué? Llamo yo a Antena y digo, oye, macho, que os han ofrecido un programa que a mí me parece que es La Pera, porque yo lo voy a presentar, joder, comprarlo. No, es que hemos pensado que eso no va a funcionar y tal. Y a los diez días me llama Tony y me dice, Bertín, lo siento, macho, pero se lo hemos vendido a Televisión Española y como tú tienes un contrato fijo con Antena 3, no puedes hacerlo tú. Digo, entonces, ¿quién lo va a hacer? Dice, Carlos Lozano. Carlos Lozano. Digo, no me toques las narices, macho. Un cabreo con Antena 3 que esa fue mi salida de Antena 3. Yo me fui de Antena 3 y al cabo de los meses, pelotazo monumental, programa número uno de la historia, la de Dios. Y entonces, en la convención de Antena 3, salgo, el único presentador que comentaba el año era yo. Entonces, todos estaban allí sentados, todos sentados, todos, Matías, para... todo el mundo sentado allí y me sacan. Y digo... Si ya no hace falta que sigas, no hace falta que sigas. No, no. Déjalo. Digo, digo, no, no, digo, vamos a ver, me gustaría saber quién es el que no ha visto el programa del éxito mayor de este año que me ofrecieron a mí y lo quisieron vender aquí y alguien dijo que no lo veía. ¿Quién ha sido el ciego? 400 personas de Antena 3, todos, directivos, consejero delegado, la de Dios, todo el mundo. Termino de decir... Dije dos o tres barbaridades más y me siento. Y el último detrás de mí era el consejero delegado, que es el último que hablaba. Y sale, dice, bueno, quiero pediros disculpas porque el ciego soy yo. No me lo puedo... Te lo juro. El ciego... El capo es el que dijo que no, Operación Triunfa no... Bueno, esas equivocaciones que a veces ocurren y... yo... lo que me ha contado Bertín es que el capo dijo el ciego soy yo y a ese señor que lo saquen de aquí. Histórico. Increíble. Preguntita para ti, ¿te han adivinado alguna vez el futuro? ¿A quién? ¿A mí? En aquella ocasión no, por supuesto. No, no, a mí me lo han hecho 50 veces, a mí me aburre eso que me mata, no me creo nada y además me cabrea. ¿A ti no te gusta ir a brujas y todo eso que te lea la mano y todo eso? No, 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 eso es una chorrada. Y que te echen las cartas. No, mira, a mí Rapel me echó no sé cuántos huesos en no sé dónde, me cortó 50 cosas y yo le quiero mucho, yo le quiero mucho a Rapel, pero yo no me lo he creído nunca en la vida y además me la sopla. Pero escucha, porque no has creído. Tienes que empezar a... No, 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 ¿cómo te vas a creer eso? Yo, me la han leído 50 veces por obligación muchas veces. A mí me dijo una bruja, hace un año que me venía de... Ella no sabía a dónde vivía y me dijo, ¿no vives en España? Digo, no, y me dice, bueno, porque yo le pongo otra voz, era por teléfono, me dijeron, llámala, llámala. Y entonces yo la llamé y puse, hola, ¿qué tal? Bueno, porque como pongo esta voz, ¿entiendes? O sea, sabía que era yo y entonces dice, ¿no vives en España? Digo, no, no vivo en España y me dice, pues que sepas que, ¿dónde estás? O sea, no sé dónde estás, estás rodeada de agua, pero que te vas a volver a tu país. Vamos, me saco, o sea, no se equivocó. Aquí me volví. No sé, no sé. Bertín, te lo tienes que creer. Que no, que no. Yo vivía en Portugal, esa señora no sabía quién era yo, dónde estaba viviendo y por qué me dijo que me volví. O sea, todo me dijo, bueno, yo tengo muchas amigas que están, yo he llamado mi vida, pero hay mucha gente que llama constantemente. ¿Hay una señora en Madrid que todo el mundo conoce, que todo el mundo me habla de ella, que esa es rumana o búlgara o de por ahí, que se dedica a eso y que todo el mundo dice que es la pera? Es verdad, tú la conoces. Yo no conozco a la de Madrid, pero a mí me han hablado de una en Madrid que es la pera, será esa. Me gusta Bertín porque dice, va, echa nada. Dice, por cierto, hay una señora en Madrid que es rumana que me han dicho que, o sea, no pero sí, es un no pero sí. No, porque estoy seguro que la conoce. no, esa no, yo no soy de, la verdad es que no soy, pero que, dale, dale Bertín, que no te lo creen, dale, dale, que no te crees nada y tú tampoco te crees nada. No. Vale. Flo, ¿cuál es el momento más bochornoso ese de que tú digas tierra, trágame, que has vivido en la tele? ¿Qué he vivido en la tele? Es que ha habido muchos. ¿Muchos? Muchos. Sí, ha habido muchos, pero quizá el más bochornoso, pero de caloruco, de cuerpo, además escatológico, fue una vez que me pidieron que entrar en la casa de gran hermano y entonces tenía que ir como un poco a saber por dónde tenía que entrar, pero estaban en el concurso y claro, no podías entrar dentro para que te explicaran normalmente cómo son los ensayos. Entonces, me citaron en la casa de Guadarrama, yo llegué con mi coche, hacía un calor y tal y yo llevaba un pantalón así como de lino y justo llego, aparco y me viene así como un pedo y digo, pues tengo ganas de tener un pedo. Entonces, hizo así, ahueque y entonces salió como una cosa así con líquido que la zona esa que tenemos en las nalgas que controla lo que es líquido y lo que es seco emitió un sonido de emergencia y digo, aquí hay algo que normalmente no hay. O sea, esto tiene acompañamiento y no se esperaba, esa visita no se esperaba, o sea, viene acompañado. Entonces, claro, yo de repente hago así, me toco y está todo mojado y me imagino el lino blanco con un rodal así como si fuera un mapamundi y me empezó un caloruco y de repente justo en ese momento la chica de producción hace la ventanilla y hago así, digo, ¿eh, qué, qué? Dice, venga, que te estamos esperando. Digo, sí, sí, ya voy, ya voy, ya voy. Y en ese momento mi cerebro digo, ya voy, pero ¿qué vas a hacer? Es que eres tonto. Entonces, yo llevo una camiseta de manga corta, blanca, el pantalón de lino y llevo una chaquetilla de esas de hacer el bobo, de quedar como guapo, pero que no va a la empanada, como un chalcito. Y hago así, digo, pues ya está, esto me lo cojo, me lo pongo aquí a la cintura, salgo del coche, justo que salga y se despegue la tela de atrás se calzará ahí y ya no se ve nada. Y entonces ya salí y de repente me sentí súper seguro. Digo, ya está, digo, ya está la solución. Y eso ahí ya encima chuleaba y todo, ¿sabes? Digo, ¿qué tal? ¿Por dónde? Por allí, por allí. O sea, ya no me daba apuro enseñar, porque no se veía. Y entonces hago así, dice, sí, vamos a entrar en la Cruz de Cámaras. Digo, ¿la Cruz de Cámaras? ¿Qué es eso? Pues es una zona donde están todos los operadores de cámaras con sus cámaras a través de unos espejos, pero es una zona que no hay luz. Yo cojonudo, me viene cojonudo. Hago así, entramos a la zona de Cruz de Cámaras, miro para el techo y lo primero que veo es una luz neón de las discotecas. ¡Ay, madre mía! Que toda la camiseta blanca se veían como puntitos más blancos todavía. Y digo, menos mal, menos mal que me he puesto la chaqueta. Digo, si no, o sea, es que es un tomahawk, me tiran ahí, o sea, es que se ve y hace así la chica y dice, esta zona, con esta luz te van a ver la camiseta blanca, ponte la chaqueta. Digo, no, no hay que ir por ese camino. No, ese camino no podemos tocarlo porque no puedo soltar la chaqueta yo todo esto pensando, digo, con el dibujo de radiografía que me hace la jodida luz esta. Digo, es que no, no puede ser. Y dice la chica, sí, sí, ponte lo, ponte lo, es que no podemos avanzar y Mercedes Milaya te está esperando ahí al fondo. Digo, madre mía, qué marronaco. Y entonces hago así, me empiezo a quitar, me desanudo, me pongo así, siempre dando el perfil bueno a la chica, me pongo la otra manga y hago así y miro, digo, hasta ver hasta dónde llega la chaqueta. Pero llegaba hasta la rabadilla, se veía el tema. O sea, el fregadero, el fregadero se veía. El fregadero. Que ahí no se había limpiado. Y entonces digo, pues, digo, pues es que no se me ocurre otra cosa. Entonces me pegué así a la pared y dice la chica, pues venga, vamos. Y dice así. Dice, pero vamos rápido, digo, pues vamos rápido, digo, pero aquí no me muevo. Buah. No, no, no. Menudo marrón. Olé, olé, por favor. Madre mía, pero eso tiene que ser de fatiguitas, vamos. No, no, me entró un caloruco tremendo, o sea, yo intento controlar, pero esa se me fue, no sé por qué. ¿Nadie lo notó? ¿Mercedes Milano no notó nada? Nadie lo notó, me monté yo el show, pero sí es verdad que venían a un gordo moviéndose raro, ¿sabes por qué? Porque claro, cuando veía a Mercedes, pues buscaba siempre la posición o hacía así con las manos o alguna cosa. Dale, dale, flor corazón. Madre mía. A ver, Bertín, ¿qué es lo que más echas de menos de vivir en pareja? Pues mira, yo el, no, 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 te digo, yo te voy a explicar. ¿Qué mala leche? Yo el 80% de mi vida lo he vivido solo. Es verdad, claro, por eso no echar de menos nada. Con lo cual, me estoy muy acostumbrado y muy mentalizado. A ti te gusta vivir solo, tú vives bien solo. Yo he vivido solo casi toda mi vida. Entonces, no, no, no echas nada de menos. No, es que... Una caricia, ¿sabes? No, me acaricio. El calor, la cosa esa de... Cuando lo echo de menos, me acaricio. No, Flor, no me digas que hay cosas de... No, que es bonito. Yo quiero hacer una pregunta de ingenuo de persona que ha vivido 25 años con mi mujer, que yo llevo 25 años con mi mujer, que aquí a grabar el show de Bertín he dicho, digo, sí, me voy un día antes para estar solo en el hotel, tranquilo. Ayer estaba solo, no, digo, llamé a mi mujer, ¿qué tal estás, cariño? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Pues mira, esto es la habitación, no sé qué, tal, cuando se termina... O sea, ¿qué trucos usas en tu soltería que cuando estás en pareja no puedes hacerlos y dices, esto yo no puedo hacerlo, poner los pies encima de la mesa? O sea, ¿hay algo que tengas tú que coartarte en esa vida en pareja? No. ¿Qué cambie? O sea, ¿eres exactamente igual? Yo creo que vertido... O sea, tú sales de la ducha en pareja y haces así y te rasca los huevos o te pasas la toalla y haces así por debajo, o sea... Igual, igual. Lo mismo da, o sea, no hay nada que cambien. Lo mismo da que da lo mismo, ¿no? No, no cambian nada. No, he hecho siempre lo mismo. He hecho siempre lo mismo y siempre, bueno, pues... ¿Hay algo que te autoanalices y que digas, no, esto no lo tendría que haber hecho o... No. O a ver si me acostumbraron a hacer esto porque esto es de vivir solo... Yo he hecho lo mismo en pareja que sin pareja, igual. Con lo cual, no es algo que me produzca así, no. No. No, genio y figura, genio y figura. No, genio y figura. Genio y figura, totalmente. ¿Recuerdas la primera vez que besaste a tu mujer? Sí, hombre, claro, claro que lo recuerdo, por supuesto que sí. Sí, 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 sí. No, a tu mujer no, a una mujer. Ah, a una mujer. A tu mujer y a una mujer. Bueno, es que antes de mi mujer solo ha habido dos mujeres más o tres, tampoco te creas que... O sea, es que he tenido... He tenido tres novias. Tres novias. Tres novias. Una, que nos enrollamos en un mes de junio y me dejó en septiembre. Al año siguiente me enrollé con otra un mes de junio y me dejó en septiembre también. Digo, se han puesto de acuerdo. Y la tercera que yo le regalé una esclava de plata que me costó casi tres mil pelas en aquella época y tal y con su nombre y todo y dijo, ay, qué bien, muchas gracias, no sé qué, no sé cuánto. No era famosito en esa época, o sea, que esto también influye. Pero cuando llegó mi cumpleaños me dijo, ¿y qué quieres que te regales yo? Digo, no me regales nada. Y no me regaló nada. ¿Y esa tercera es tu mujer? No, no, no. Eran tres novias y tu mujer. Yo a mi mujer la conocí en el programa del informal que ya estaba en producción y yo era famosito, entonces yo siempre iba con una bata, ahí como que estaba cambiándome de ropa cada dos por tres y nos cruzábamos en el pasillo y digo, joder, qué chica más maja, pero qué guapa, qué buena gente, que se la ve muy guay, entonces estábamos un día en la redacción del programa y me dice un guionista muy buen amigo mío a día de hoy, me dice, joder, tío, es que qué redacción, qué equipo tenemos, tío, es que cómo mola, ¿a ti quién te gusta de todas las tías que hay? ¿Cuál es la que más te gusta? Yo me quedo así, digo, digo, venga, tú primero. Dice, bueno, yo estoy enrollado con esa, y señala a la que a mí me gustaba y me quedo así, digo, dice, ¿y tú? Digo, yo, digo, no me, no sé, no me gusta ninguna, no me gusta ninguna y luego pasó el tiempo y entonces nos acercamos, la que mi mujer ahora y madre de mi hijo y yo y entonces nos enrollamos y yo le dije, pero es que, digo, tú estás enrollada con otro chico y dices, no, pero no te preocupes porque es un rollo que no es serio y tal y cual y, pero yo hablo con él y no sé qué y efectivamente hablo con él y el vino y me dijo, tío, no pasa nada, yo me quito de medio, que no pasa nada, si tú estás enamorado, tú estás enamorado, no pasa nada, yo estoy ahí, pues un poco de fiesta, no sé qué y a día de hoy sigue siendo mi buen amigo Fernando y yo, mi mujer y yo, amigos suyos. Oye, Flo, solo una cosa, ¿el secreto para durar 25 años? Pues en mi caso es compartir, compartir la vida, compartir la vida. Con lo bueno y lo malo. Sí, lo bueno y lo malo, evolucionar juntos y luego también, pues yo creo que hay una química muy buena entre mi mujer y yo y que sigue durando a día de hoy. Es que yo creo que estoy más enamorado que hace cinco años o diez años. Entonces, sí, sí, yo sé que Bertín esto ahora mismo le pasa como con la futuro, que no entiende, no entiende, no entiende, este es un tipo raro que lo han soltado aquí de un planeta extraño. que me parece fantástico, que es precioso oírte, joder, que yo te doy un aplauso. Claro que sí, te da un aplauso, pero él no lo, claro, tú no lo encajas, no encajas. También tengo, a ver, también tengo una teoría al respecto porque creo que los dos estáis más o menos en el mismo equipo. O sea, de aquí para allá estáis, yo creo que hay una teoría al respecto, o sea, con este chasis, poco puedo hacer, también te digo. O sea, quedarme en casa me sale rentable. Yo creo que, claro, Vicky y Bertín están todo el día, vamos a ir de fiesto, que... Claro, es que cada uno... Claro. No, 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 parece fácil. Porque soy guapo, si soy... Parece fácil, pero... Ahora mi cuñada me dice, joder, que con los años vas más guapo. O sea, es que esa lectura está muy bien, pero lo que quiere decir es que antes eras un zarrio. Te tenías que quedar ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues voy mejorando. Oye, Flo, me han contado que una vez una mujer jovencita te prometió que ducharse contigo. Sí, sí, eso fue en el instituto, sí, yo era muy tonto y tal y me dijo, venga, vámonos a tal albergue y no sé qué, todo el curso y no sé cuánto y yo decía, es que mis padres no me dejan. Pues sí, te tienen que dejar, ¿cómo no te van a dejar? Digo, que no, que no me dejan. Entonces acercó esta y dijo, dile a tus padres que te dejen, porfa. Digo, ya, pero yo qué sé. Mira, si te dejan tus padres, yo me ducho contigo el primer día que lleguemos. Digo, ¡Mai! Dios madre mía, yo no había visto un cuerpo desnudo que no fuera el mío, pero que yo no estaba acostumbrado a ver un desnudo. Y entonces llegué a casa, digo, ¿por qué no me dejáis ir al albergue, eche? ¿Por qué? ¿Tengo que reventar la cabeza a alguien? ¿A bajar a comprar? Sí, tengo que bajar a comprar, pero al albergue no puedo ir, ¿no? ¿Qué pasa? Y entonces me dejaron ir al albergue y yo como un tonto llegué allí al al albergue y digo, hoy toca ducha, hoy toca ducha, y entonces me quedé así esperando y... Nunca jamás llegó que ducha ni que ducha, ¿qué? ¿Estás tonto? Es que siempre he sido muy malo para ligar, yo no sé cómo... Me gustaría que me ilustrarais, es que no sé... Pues como no lo hagáis. El primer paso para... Bertín, ¿sabes qué pasa? Que creo que no te puede dar muchas lecciones porque yo creo que él también... Primero se ha cortado la colita y después porque nunca él ha hecho nada. Me ducho solo. No, no, te duchas solo, pero lo que digo yo es que tampoco has tenido tú que hacer mucho... Hombre, es que ya lleva el chasis, claro, tú no has tenido que ponerte las técnicas para ligar y... O sea, Bertín es un Ferrari y yo soy una furgoneta. Pues si vamos a la carretera, vamos en la carretera y la furgoneta ¿cómo va? Con cuidado, el Ferrari va... Dale, 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 Flo. ¿Ya? 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 ¿Ya?